Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Continuamos con nuestra serie de campeonatos nacionales. Hoy le toca el turno al campeonato francés de crono individual. Y aquí os muestro cómo he hecho la selección de los corredores con todos estos equipos. Por ejemplo, es muy fácil, la G2R Citroën tira un montón de corredores franceses. Hemos sacado algunos, hemos metido a otros. Como veis aquí también Arkea tiene bastantes corredores franceses. Es un equipo francés, esto es normal. Baby Hoteles, por ejemplo, ha tenido también para hacer un equipo entero de corredores franceses. Luego el Bingoul, que no tiene corredores franceses, pero lo he metido, como siempre os digo, estos equipos pequeños con sus peores corredores para rellenar los equipos con TIPRO. Aquí tenéis también a Cofidis, que tiene un equipo completo de corredores franceses. Como con Bélgica, la verdad es que es bastante fácil hacerlo porque tiene un montón. En el caso, por ejemplo, de The Keunin tiene dos, a la Philippe y Cabaña. Y hay que rellenar con otros compañeros que no son franceses, pero que son con las stats más bajas. El Delco también tiene a 7, sí, a 7 todos los corredores franceses de su plantilla. Education First con el Fares, por ejemplo. Y creo que era el único, sí, el Fares. El resto son sus compañeros más limitados de stats. Grupo Amma, Francia de Yeh, también un equipo francés, por supuesto, con un equipo completo de franceses. Y además va a ser Benjamin Thomas, nuestro protagonista, el campeón, que está en Grupo Amma, por supuesto. Aquí tenéis también el Intermarché, que tiene un francés y el resto, dos franceses, perdón. El resto están de relleno, con esos 69, 67 de medias. Israel Startup, que tiene a esos 3, Renard, Barbie, Hofstetter, franceses. Y luego, bueno, pues acompañado de 4 compañeros más. La filosofía es el modo de proceder, igual que hemos hecho en todos los campeonatos nacionales, ¿vale? Metemos a los de ese país, aquí a Bardet y Lombard, por ejemplo, en DSM. Y los acompañamos con sus compañeros, si no hay para llenar el equipo, con menores stats. Topsport, Blandre, pues lo mismo. Este es solo con belgas, porque no tiene franceses. En el caso de Total Direct Energy, sí los tiene. Equipo completo también. Y luego tenemos al último, a Trexegafredo, que tiene a Kennedy Sondi, a Bernard. Son los dos franceses, acompañados por el resto de compañeros de otras nacionalidades, pero con las stats más bajas. Emirates no nos metemos, porque no tenía ningún corredor francés. Así que, bueno, pues nos queda nada más que poner nuestra etapa. Estos son los detalles, los ajustes. Estaba en la Paris-Niza, eso es, base de datos 3. Y vamos ya con la crono francesa. Esta es la que he elegido para simular la crono individual francesa. He estado buscando una vez más el perfil. No lo he encontrado en algunos campeonatos nacionales, que es muy, muy difícil encontrar los perfiles. Pero sí que es cierto que he elegido esta, porque la crono era de más de 40 kilómetros. Era una crono larga y con, bueno, ciertas colinas, un poco cerrada, ¿no? No era de alta montaña, era de media montaña, podríamos decir. Y esta crono de Aspeleta, del Tour 2018, creo que era la más ajustada. Así que, vamos a hacerlo. Estamos en la rampa de salida con nuestro corredor de grupama francés de Benjamin Thomas, el reciente campeón francés de Crono. Vamos a ver, porque creo que hay contrarrelojistas mejores en el juego. Crono, no sé si tiene 73 o 74 Benjamin Thomas. Por tanto, bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y a ver si influye mucho que sea una crono con, bueno, pues ciertas lomas, ¿no? Así con colinas. Que también, bueno, pues puede beneficiar a la gente escaladora o explosiva, mejor dicho, especialista en media montaña. De momento vamos siguiendo la indicación, ahí en ese control de esfuerzo, mejor dicho, con ese indicador de esfuerzo. Vamos más o menos, ¿vale? He conseguido no quedarme sin sprint en lo alto de esta colina, que todavía no he acabado, por cierto. Esto todavía es un falso ya, ¿no? Nos quedan más de 28 kilómetros por delante. Vale, veo que Alaphilippe estaba marcando buenos tiempos, ¿eh? En los cronometrajes intermedias. Vale, de momento con la postura de Crono. En el segundo punto cronometrado es Genie el que mejor ha hecho, de momento. Nosotros para el primero tenemos 16.52 como objetivo. Para ver que vamos realmente bien. Curva izquierdas, creo que no voy a levantar. Bien. A ver si va a derechas, ¿vale? Y esta izquierda, ¿me dará para no levantar? Sí, perfecto, bien. Una crono que pica para arriba bastante bien, ¿eh? Es verdad que no hay cronos demasiado largas. Me están dando ciertos problemas a la hora de simular etapas. Porque creo que la más larga que viene al juego es la de este año del Tour, que tiene 31 kilómetros. Y algunas como esta, por ejemplo, que tenían cuarenta y tantos, pues no da para simularlas, ¿no? Pero bueno. Esta digamos que puede ser la crono más parecida que tenemos en Tour de France 2021. Levanto aquí. Atento, atento, muy atento. Que no se nos puede ir ninguna curva, ¿eh? Vale, y ahora lo que no entiendo es por qué me ha pedido que baje el esfuerzo tanto cuando no vamos en bajada. Esto de cara cuando se vaya a hacer en leyenda esta crono, esto es muy complicado. Porque yo aquí, por ejemplo, si veo que vamos a un 2-3%, yo iría al 100%, sinceramente. Y esto entiendo que es para ir ahorrando energía de cara a los últimos kilómetros. Vale, ahí he ido con un poquito de retraso. Subiendo la velocidad, pero ¿veis? Ahora, por ejemplo, pues sí, es normal que me pidan bajarle el esfuerzo. Porque vamos cuesta abajo, ¿no? Pero antes, no sé. Ahora hay que mirarlo despacio. En qué kilómetros te piden que vayas más fuerte, menos fuerte. De hecho, no sé si es en esta en la que nos piden también en un momento que vayamos al 50% durante una bajada. Me da mucho miedo estas curvas en bajada con la postura de crono. Pienso que me voy a encontrar exactamente como esta. Pienso que me iba a encontrar una curva en cualquier momento. Vale, hay que tener cuidado en esa bajada que se ve en el perfil bien. Que justo antes de terminar la última curva hay que levantar la postura de crono para poder girar. Bueno, hemos tenido ahí una pequeña subida al bordillo, pero ha sido mínima. No hemos perdido tiempo, creo. Esta tampoco se puede pasar en postura de crono. Nos piden que subamos. Ahí me están volviendo loco con el esfuerzo. Venga. Y ahora igual, vamos subiendo y me piden que baje el... No entiendo. Claro, se me ha quitado directamente el... La postura de crono. Pues hemos hecho unos... 10 segundos... 20 segundos más que el objetivo. Venga. Otra zona de falso llano picando para abajo y para arriba. Es completamente continuo esto de subir y bajar. Todo el rato. Hay que estar modificando el esfuerzo. Durante toda la crona. Nos quedan todavía más de 16 kilómetros para el final. El primer punto cronometrado no ha sido muy bueno. 20 segundos. Por encima de nuestro objetivo. Y decimos sextos. Bueno. Decimos sextos. No está mal del todo. Alaphilippe es el líder en el primer punto cronometrado. Y me ha parecido ver que era Bardet en el... Hay que volver a poner a tope esto porque se me va la postura de crono. Por debajo de los 25 se nos desactiva. Recordadlo. Por debajo de los 25 kilómetros por hora me refiero. Vale. Volvemos a subir para arriba. Está accidentada crono. En cuanto a terreno. De momento no he tenido que echar pie a tierra ni quiero echarlo. Ahí me han vuelto a vacilar. Me han puesto de momento un 100%. Un 200%. Pero ha sido muy subido. Cuidado. Cuidado aquí. Cuidado con esta zona de bajadas. Vale. Ahora vuelven a subir. Me están mareando un poquito. Es raro porque esto es en bajada. ¿Por qué me piden que vaya tan rápido? Con tanto esfuerzo, mejor dicho. Hay que levantar, ¿eh? De hecho, he frenado. He frenado en esa curva porque si no frenas me da que me la había comido. Vale. Me piden que suba todavía más el esfuerzo. Ok. 11 kilómetros para el final. Venga, vamos, vamos. Benjamin Tomás. Bajábamos ahí de postura a contrarreloj. Por tanto, me he puesto a sprintar. Ahora me piden que me ponga al 100%. Muy estrecha también la carretera, ¿eh? Es una cosa que hay que tener en cuenta en esta crono. Que apenas tenemos margen para el error en las curvas. O en las bajadas, que suele ser más peligroso. Vale. 10 kilómetros para el final. Algo menos. No he pasado todavía por el segundo punto, ¿no? No. Vale. Anda, Miquel. Pone ahí en la carretera. Esta es la etapa en la que en el suelo pintado pone algún momento. Anda, anda. Me hizo mucha gracia el otro día. Cuidado aquí. Este hay que levantar. Bien. Bien. Bien tomada. Bien tomada. Segundo time check. No sé cuánto he hecho. Cuidado aquí, ¿eh? Un poquito ahí un rocecito con el final. Cuarenta y tantos segundos peor. El mejor tiempo en ese segundo puesto de crono. Ojo. Cinco sentidos. Qué estrecha es esta carretera. Y qué peligrosa es esta bajada llena de curvas. A ver. ¿Hay que levantar o no? No me acuerdo bien. Vale. De momento no. Bien. Perfecto. Uf. Qué tensión en esta bajada tan estrecha. Puesto 21, ¿eh? He hecho en el segundo puesto cronometrado. Y creo que no estoy haciéndolo mal. Hay que frenar aquí. Hay que clavar la bici. Ahí me he dado un poquito con el bordillo. Pero no ha habido problema. No. Creo que no estoy haciendo mal a crono del todo. Vamos. Última extensión. Nos piden que nos levantemos de la bici. Tres kilómetros y medio. Hombre. Tenemos aquí un doblado. Vamos, vamos. ¿Qué podemos doblar? Esto es buena. Creo. Es buena señal, ¿no? De que vamos medio bien. Aunque en el segundo punto cronometrado ya hemos perdido 47 con el líder. En ese momento. Me quedo sin sprint. Uy. Vamos a ver si adelantamos la B+. Venga. Venga, que estamos arriba ya. Vamos. Ay, se me está yendo. No te vayas. No te vayas. Cuidado. Zona de bajada, ¿eh? Aquí. Nada de postura de crono porque hay que estar todo el rato curveando. A lo mejor, bueno, a lo mejor en esta zona... Uf. No sé. No sé si me atrevería a poner la postura de crono. Venga, a ver si podemos pillarle la aspiración. Que no queda nada. 500 metros. Última curva. Venga, le adelantamos justo antes de meta. Vamos. 39.15 era el objetivo. 39.55. Uf. Pues hemos llegado con un poquito de retraso, ¿eh? Aquí tenéis los ganadores a la Philippe. Primero, cabaña segundo, pino tercero. Nosotros hemos ido finalmente vigésimos sextos. Hemos perdido 2.05. Una barbaridad. O sea, lamentable. Al final la crono, pese a que he doblado al que iba adelante. 2.05. Es verdad que las stats que tiene en el juego Benjamin Thomas no son muy grandes. Supongo que en alguna actualización se las subirán por ser campeón precisamente de Francia. Pero, ojo, es que a la Philippe le ha metido más de un minuto ya el tercero que la Thibaut Pinot. Y luego ya en adelante, ahí a partir del 20 o así, más de dos minutos. Madre mía. Bueno, lo hemos intentado. No ha salido muy bien. Si os ha gustado este vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.